Bueno amigos, aquí en esta gráfica, nuestros amigos de SHIB España comparten esta nota Dice que SHIBA está listo, está empezando, está agarrándose para otra subida Aquí como estamos viendo, pues estas velas que se está formando este triángulo aquí mismo Que posiblemente sí, estamos viendo bajada, subida, subida Esto podría estar despegando un poquito más o puede mantenerse todavía aquí Pero sí, pasando esos precios, sabemos que todo es posible, todo puede ser posible para este año Y aquí viendo los comentarios que están dejando aquí mismo, alguien dice aquí Por favor, por favor, digan, digan que esto va a subir 75% dentro de los primeros, dentro de aquí a 5 meses O ya pronto, pronto, todo el mundo quiere que pues SHIBA INU suba Paciencia amigos, paciencia, si tú eres impaciente Te está llevando toda, toda esa emoción que está pasando con las criptomonedas Y eso te lleva también a vender tus posiciones Si no ha llegado el precio que tú estás esperando O si tienes menos valor de lo que tú hayas invertido antes Y comprarte a un precio más alto Eso siempre gana la desesperación La desesperación gana y te hace vender tus monedas con pérdidas Así que la decisión solamente la tiene usted Y yo creo que sí, posiblemente Ahorita mismo el mercado de SHIBA INU estamos todavía con 4 ceros con unos 7 Todavía estamos entre los 4 ceros con 10 billones de dólares de market cap Estamos viendo también su volumen, ha bajado un 53% con 154.9 millones de dólares Todavía tenemos 589.2 trillones de monedas que hay en circulación ahora mismo Hoy día tú quieres invertir para agarrar más monedas Pues vamos a ver cuánto nos daría hoy día 100 dólares de inversión aquí mismo Para SHIBA te daría 5.8 millones de dólares Si se dan cuenta ahorita mismo la moneda está arriba con 2.4% Pero miren aquí sus gráficas, las gráficas aquí mismo Estuvimos aquí temprano desde ayer a un precio de 4 ceros con unos 6 Luego tuvimos una subida que llegamos aquí mismo con unos 7 con 312 millones de dólares Acá pues tuvimos también otra bajada más Pero todavía manteniendo ese color verde alcista Luego de aquí ya que fue más o menos a las 7.10 de la mañana Vimos esa subida también que agarró y volvió a subir un poquito más Aquí llegando hasta los 17 17.24, no 17.28, 17, no 17 73, 17.3 Con 151 millones de dólares que tuvimos esa máxima O sea que si tú compraste la moneda aquí en esta posición Si tú compraste aquí en esta posición que es más bajo aquí comprar Y si eres la persona que estás haciendo Day Trading Que solamente estás comprando a precios bajos y vendiendo a precios altos Antes de que vuelva a bajar de nuevo Pues estás acumulando y estás sacando también algo de ganancia Acuérdense que cuando hacen Day Trading Y cuando compran y vendan Ustedes pierden una parte, unas posiciones también ahí Porque te cobran porcentajes al momento que tú compras y vendes las monedas Así que si vas a comprar una buena cantidad y espera mejor hasta que suba un poquito más Para que tengan un poquito más de ganancias Entonces hacen sus movimientos Como estamos viendo aquí mismo Personas tal vez compraron aquí mismo Estuvieron comprando Esperaron que subiera tal vez la persona Una de las personas que compró aquí no vendió aquí en esta parte Porque tuvo una bajada Y tal vez siguió acumulando un poquito más Y subió otra vez Y acá pues vendieron un poquito Tal vez la persona que compró aquí en esta posición Vendió acá arriba Vemos también otra bajada más Así que de eso se trata Se trata de comprar a lo máximo Mejor dicho comprar a lo bajo y vender a lo máximo Pero si vemos aquí que se está levantando esto Posiblemente si tendríamos otra Otro precio más alto que esté subiendo la moneda Yo creo que posiblemente Para que nos queda ya restante de estos dos meses de este año Antes del 2025 Posiblemente estemos entre los 4 ceros con 2 Y en adelante Que nos mantengamos ahí Con ese precio Ya para empezar Con el pie derecho Con un precio más alto Cuando empecemos el 2025 Así que ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sigues deteniendo Shiba Inu? ¿Estás comprando más a estos precios? ¿Estás esperando ese precio alto De 3 ceros con 1 en adelante? Déjame saber el comentario de aquí abajo Porque regresamos con más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!